Hola, buenos días a todos. Soy Daniel Saez, director de Inteligencia Estratégica y Transferencia de Liti y voy a ser el moderador de este webinar. Antes que nada, quería indicaros que esta sesión está siendo grabada y que posteriormente la subiremos a nuestra cuenta de YouTube. Por tanto, os agradecería, creo que todos estáis en mute, pero os agradecería que lo mantengáis así, con los micrófonos desactivados y la cámara también desactivada para liberar ancho de banda y evitar interferencias. En primer lugar, quería agradecer vuestra presencia en este nuevo webinar, que hemos titulado Ciberseguridad en el Cloud, y es que esto no puede hacer lo otro, y que impartirá nuestro compañero Paco Barrena, que lo estáis viendo también con la cámara compartida. Para los que no nos conocéis, daré simplemente unas breves pinceladas de Liti. Somos un centro tecnológico privado, con una misión muy clara, que es hacer y más de Masí, que contribuía a resolver los retos de la industria y la sociedad y hacer transferencia de las tecnologías y conocimientos que generamos al mercado para mejorar la posición competitiva de las empresas, de nuestro entorno, nuestro país y también a nivel europeo. En este sentido, somos una asociación de empresas y sabéis que solíamos hacer, digo solíamos porque ya parece un poco lejano, solíamos hacer varios eventos al mes de forma presencial para estar en contacto con las empresas y entre las empresas y intercambiar experiencias, conocimientos, pero como la situación actual no nos lo permite y como queremos seguir estando muy en contacto con vosotros, y también puesto que ha quedado patente que las TIC pueden ayudar y mucho en este estado de alarma, hemos puesto en marcha el reto, las TIC, como respuesta al COVID-19, del que forma parte este ciclo de webinars gratuitos y que continuaremos más allá del COVID-19, porque consideramos que es una acción muy interesante que hemos puesto en marcha ahora y continuaremos. Os introduciré brevemente a Paco Barrena. Paco, que es el ponente de hoy, es arquitecto de software y security advocate en ITI, con más de 10 años de experiencia en diseño, implementación e implantación de software en empresas de diversos sectores, generalmente sobre tecnologías Java, Angular y Big Data Stack. Actualmente ejecuta proyectos de investigación europeos y nacionales relacionados con ciberseguridad, transfiriendo ese conocimiento a través de cursos, seminarios y charlas en grandes eventos como TechFest, Codemotion, CometConf, VLCsofting y también en grupos de usuarios de ValenciaJS, ValenciaJAC, etc. Paco hoy nos va a hablar de la ciberseguridad en el cloud, esclareciendo las dudas que pueden surgir sobre quién tiene la responsabilidad de la ciberseguridad, si es el proveedor de cloud o los desarrolladores o de qué parte es responsable cada uno, qué técnicas de seguridad son más eficaces en entornos doquerizados, cuáles son los nuevos ataques en este escenario y cómo podemos detectarlos y proteger nuestras aplicaciones y además con ejemplos muy ilustrativos de estos ataques que muchas veces pasan desapercibidos. Antes de darle paso, animaros a que compartáis en redes sociales si os parece o lo que os parezca interesante de esta charla utilizando el hashtag que estáis viendo en pantalla, ITWebinar, si por supuesto yo me quedo en casa, e indicaros que podéis utilizar el chat de la aplicación para dejar vuestras preguntas en cualquier momento de la charla y que yo iré recopilando para trasladarlas a Paco al final de su presentación de forma agrupada. Bueno, pues sin más, con esto ya doy paso a Paco para que nos ilustre con su charla y su experiencia. Así que Paco, cuando quieras. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias a todos por venir. Dejadme que comparta pantalla. Me iba a presentar otra vez, pero la presentación de Dani ha sido estupenda. Así que creo que no es necesario. Vale, espero que podáis estar viendo mi pantalla. Vale, muy bien. Venga, pues pues vamos al lío. El objetivo de esta charla es que entendáis un poquito, os abra un poquito la mente de qué implicaciones tiene la ciberseguridad en el cloud. Pero bueno, aparte de eso, espero que nos echemos un par de risas también, que hombre, que es viernes, estoy ya casi sábado y espero que os sientáis como en casa. Bueno, como ha comentado Dani, yo suelo dar charlas por ahí, me gusta un montón, pero soy muy movido. Entonces, para mí es un reto quedarme quieto. Así que vamos a ver si es suficiente la pantallita para contenerme. Vale. Ahí tenéis mis redes sociales, LinkedIn, GitHub y Twitter. Sobre todo yo presto atención a Twitter. El icono este que tenéis un poco más a la izquierda es el de SlideShare. En SlideShare yo suelo colgar las transparencias que utilizan las charlas, etc. Esta os la van a enviar a vuestro correo, pero probablemente la podamos subir ahí también. ¿De acuerdo? Así que bueno, como ya las presentaciones están hechas, pues vamos a empezar a hablar del tema. El tema que nos ocupaba hoy es bastante desconocido, pero al mismo tiempo bastante importante. Fijaros en estos artículos que os he puesto aquí. El primero habla sobre el concepto de la seguridad, de la responsabilidad compartida en el cloud computing. Y básicamente lo que dice es que más de un cuarto de los encuestados consideran que la seguridad en el cloud es 100% y la palabra clave aquí es 100% responsabilidad del proveedor. Por otra parte, Oracle, como veis, dice que eso de las áreas de responsibility, que amigo, ¿sabéis cómo es Oracle? Es el mal encarnado. Así que departamento legal enorme, departamento técnico pequeño. Bueno, ya sabéis de responsabilidad compartida. La aplicación sigue siendo tuya, amigo, ¿no? De hecho, hay incluso algunos juicios por ahí, sobre todo en Estados Unidos, acerca de empresas que se han visto muy afectadas por brechas de seguridad, que han demandado a su proveedor, en este caso Amazon, y pues han perdido, por cierto. ¿Vale? Otros artículos interesantes. Aunque la India nos parece, nos parezca que está lejos, lo cierto es que en la India hay un montón de industria TIC. Así que que el 72% de las empresas indias piensen que la seguridad proporcionada por los proveedores de cloud es suficiente, pues la verdad es que es un dato bastante relevante. Por otra parte, empresas especializadas en seguridad como McAfee están ya empezando a comentar hace un poquito de tiempo ya que la seguridad en el cloud no es mala como nos temíamos, sino que es que es mucho, mucho peor. ¿Vale? Entonces, ¿quién es responsable de la seguridad en el cloud? Básicamente, los proveedores dicen que eres tú y tú dices que son los proveedores. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que ver qué es eso de la seguridad compartida, de la responsabilidad compartida. Lo cierto es que depende, depende del proveedor. Todos los proveedores tienen en sus condiciones, esas que nos leemos todos, de qué se responsabilizan ellos y qué es lo que te dejan a ti. Así, por ejemplo, AWS dice que ellos se encargan de la seguridad del software que corre su software, me refiero, por ejemplo, sus bases de datos, sus sistemas de cola, sus sistemas de escalado, de todo eso se encargan ellos de la seguridad, de todos los recursos de computación, storage, en fin, todo lo normal, digamos. Y fijaros que os dejan a vosotros la parte de encriptación de datos, autenticación, a pesar de que ellos os ofrecen un sistema de autenticación, como hayan, por ejemplo, la encriptación de datos tanto de la parte del cliente como de la parte del servidor, del tráfico de red, ojo amigo, de encriptación, integridad e identidad, sistemas operativos, a pesar de que ellos te ofrecen imágenes suyas con sistemas operativos, tú eres el responsable de los sistemas operativos, la red, el firewall, todo esto que parecía que, según muchas personas, era algo propio de, 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 del cloud, pues vaya, resulta que para Amazon, no, para Amazon es algo que tienes que hacer tú, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, nos vamos a Azure, Azure diferencia un poquito entre HomePremise y Aspaz y SaaS, ¿vale? Básicamente, si estamos en un SaaS, es decir, un software as a service, pues claro, la responsabilidad es máxima, ¿vale? Para el proveedor. Pero fijaros que aún en ese caso, la responsabilidad respecto a la identidad y el control de acceso, por ejemplo, es compartida. Hay una parte que se ocupa el proveedor, pero hay otra parte que te tienes que ocupar tú. De la protección de los clientes y de los, y de los endpoints, también te tienes que ocupar tú. Y de la clasificación de datos y la contability, también te tienes que ocupar tú, ¿vale? Pero bueno, en fin, eso es un SaaS, es decir, como si estoy utilizando, pues, Teams, Teams es un SaaS, ¿vale? Pues fíjalos que hasta en Teams, nosotros tenemos cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Si estamos en una plataforma as a service, también nos tenemos que ocupar, que es como lo más habitual, digamos, ¿no? También nos tenemos que ocupar de lo, de la seguridad a nivel de aplicación, ¿vale? Y ya si nos vamos a unías, incluso nos tenemos que ocupar de la parte de, de redes e infraestructura, ¿vale? Y finalmente, Google Cloud, ¿vale? Que es como el tercero en Discordia, más o menos hace diferenciaciones parecidas. Fijaros que aquí la clave, para mí la clave especial, es el web applications equipo. Fijaros que si estamos en un SaaS, os digo, un SaaS no es, no es el tema que nos ocupa a nosotros, ¿vale? Porque un SaaS, pues, no nos lo ofrece ni punto, ¿no? Pero la plataforma como servicio, que es para lo que el 99% de las personas utilizan este tipo de proveedores, fijaros que el web application security es responsabilidad nuestra, ¿vale? Y no lo estamos teniendo en cuenta. De hecho, bueno, imagino que sabéis que la ciberseguridad es algo que todo el mundo quiere tener y que pocos quieren, quieren abordar, quieren, quieren ocuparse de ella, ¿vale? Así que estamos un poquito, un poquito, un poquito, un poquito verdes. En general, ¿vale? Así que en general, fijaros, para todos estos proveedores de infraestructura o de plataforma, la diferencia viene a ser un poquito la misma, ¿vale? Esta es otra gráfica que hemos sacado de Macafe, ¿vale? Fijaros que a nivel de PaaS, que es como el nivel más alto de abstracción en el que vamos a trabajar, siempre nos vamos a tener que ocupar de la seguridad de nuestras aplicaciones, ¿vale? Y a niveles más bajos, incluso de la seguridad del sistema operativo o de la red, ¿vale? Así que, bueno, básicamente esto es lo que ocurre. No sé si habéis, yo soy muy fan de los Simpsons, ¿vale? Entonces, hemos hecho algo muy malo. ¿Habéis roto el cloud? No. ¿Habéis acabado con los datos de leaks? Sí. ¿Pero el cloud está bien? Sí. Entonces, está bien, ¿de acuerdo? Así que, básicamente, si no rompéis el cloud, todo lo que no sea romper el cloud, no es responsabilidad del proveedor de cloud, es responsabilidad vuestra, ¿vale? Volviendo un poquito al pasado, recordad esta estadística, ¿vale? De todo el mundo que trabaja en Docker, en el cloud, generalmente trabaja con Docker, con contenedores Docker, ¿vale? Esta es la imagen del logo de Docker, una ballena feliz y bonita, ¿vale? Pero la realidad es otra, es que es una ballena bastante fea y ese pobre buzo sois vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que... Docker es una tecnología estupenda que ha revolucionado cómo desarrollamos, pero ha introducido nuevos problemas que no estamos preparados para abordar o al menos no para abordarlos de la misma manera que abordábamos los problemas en máquinas físicas, ¿vale? Así que, la tierra prometida del cloud nos ha hecho creer, ese marketing agresivo, que no tenemos que preocuparnos por las cosas de sistemas, que no tenemos que preocuparnos por las cosas de redes y que no tenemos que preocuparnos por las cosas de seguridad. No es que sea totalmente falso lo que prometían, es que no era toda la verdad. Es cierto que ellos se van a ocupar de que el servicio funcione y funcione bien y tú te vas a abstraer, ¿vale? De ese tipo de asuntos que antes no te podías librar de ellos, pero es cierto que el tema de la seguridad no es algo que esté 100% gestionado por el cloud, ¿vale? Ellos tienen, por supuesto, porque les va el negocio en ello tienen sus controles de seguridad y tienen sus herramientas, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Recordad también este, volviendo al pasado, dice en McAfee, dice que la seguridad no es tan mala como pensamos, sino que es mucho peor, ¿vale? Y esto tiene fundamento en cosas como esta, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo en el mundo del desarrollo ahora mismo? Bueno, pues que yo cojo, programo mis historias en mi lenguaje favorito, seguramente relleno unos ficheros de manifiesto para subirlo a un proveedor cloud, por ejemplo, Cloud Provider, que funciona sobre, por ejemplo, Kubernetes, ¿vale? Y en ese tipo de manifiestos yo necesito poner ciertas claves para poder subir esos cambios al proveedor cloud. Evidentemente, Google no nos va a dejar subir algo sin estar autenticados, ¿vale? Para que sea mucho más sencillo para los desarrolladores, pues los desarrolladores ponen ese tipo de información en que hay ficheros de propiedades, ¿vale? Esos ficheros de propiedades no deben subirse a vuestro sistema de control de código, por ejemplo, a Git, a GitLab o a GitHub, ¿vale? Pero eso a veces pues se nos olvida porque cuando tenemos que hacer un commit con 800.000 ficheros, pues resulta que tenemos que acordarnos de que el fichero de propiedades de las claves no hay que subirlo, ¿vale? ¿Y eso qué pasa? Bueno, si mi GitLab es privado y no es accesible al público, pues podremos estar tentados de pensar que no hay problema. Es cierto que no es tan grave, pero si alguien consigue acceso a vuestro GitLab, que por cierto es un vector de ataque bastante de moda ahora mismo, no solo GitLab, sino GitHub o cualquier repositorio de código, porque saben que están ahí las claves, pues nada, si alguien tiene acceso a ese repositorio, pues tendrá acceso a vuestras claves. Todos sabéis que las contraseñas a vuestro repositorio de GitLab de todos los usuarios de vuestra organización son terriblemente complicadas, ¿verdad? Estoy siendo un poco irónico, ¿vale? Pero en el peor de los casos, mi aplicación es Open Source o mi código está en GitHub o algo parecido. Entonces se suben esas claves a un proveedor público, o sea, a un repositorio público. ¿Qué ocurre? Que hay personas o voy a llamar ya organizaciones porque no es una sola persona, es un conjunto de personas que se están especializando en buscar claves de proveedores de cloud en repositorios públicos y con eso pues hacen sus maldades, ¿vale? Fijaros que por ejemplo Cybersecurity News dice que el 99% de las malas configuraciones de IaaS no se detectan y eso es porque no hay ninguna herramienta, no hay ningún proceso que hayamos, digamos, instaurado en nuestras organizaciones para comprobar ese tipo de cosas, ¿vale? Así que la seguridad del cloud, bueno, viene siendo algo así, ¿vale? Parece que la estamos cerrando, pero no la estamos cerrando ahorita. Y bueno, en fin, además de todo esto, hemos pasado a defender arquitecturas como esta, ¿vale? Que es una arquitectura compleja, grande, pero monolítica, es decir, pues donde tenía mi Enterprise Bans, tenía mi capa de acceso y pues básicamente tenía que proteger mi capa de acceso, que era el punto de entrada hacia el resto de arquitectura, ¿de acuerdo? Y yo asumía que todo el tráfico dentro de mi infraestructura era seguro, ¿vale? Ese tipo de seguridad se llama la seguridad de castillo y el foso, ¿vale? Imaginaros un castillo medieval en el que yo tengo un foso gigantesco con una puerta, ¿vale? Entonces yo controlo quién entra con la puerta y quién no entra, pero ya dentro del castillo pues tú ya puedes acceder libremente, ¿no? Ese es lo que estamos acostumbrados a proteger, pero ahora hemos pasado a proteger este tipo de cosas, ¿vale? En el que yo tengo muchos microservicios, todos ellos acceden a la red, todos ellos tienen que estar accesibles, todos ellos deben ser públicos, no sé si todos ellos, pero bueno, una gran parte de ellos, así que mi superficie de ataque se ha multiplicado mucho, ¿de acuerdo? Pero eso no es lo peor, lo peor es que quien nos defendía antes ya no sé si lo sabéis, pero hay equipos de sistemas especializados en defenderos, ¿vale? Por ejemplo, nosotros en el ITI tenemos algunas, el departamento de sistemas tiene sus rutinas y sus monitorizaciones para defendernos, aunque no nos enteremos, ellos están ahí, ¿vale? Prácticamente cualquier organización de un tamaño ya mediano tiene o al menos debería tener ese tipo de perfiles en su organización, ¿vale? Lo peor no es que esta gente no nos defienda, si lo sigue haciendo, lo peor es que las herramientas que antes les ayudaban a defendernos ya no valen o su efectividad baja demasiado, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas herramientas se basaban en axiomas técnicos que ya no son totalmente ciertos, ¿vale? Por ejemplo, considerar un control de seguridad muy clásico que tengan en cuenta las direcciones IP, ¿de acuerdo? Es decir, yo soy un servidor que acepto tráfico que venga de este IP de este servidor porque solo me puedo comunicar con este servidor, ¿de acuerdo? Esto funciona muy bien para vuestros propios servidores físicos o para máquinas virtuales estáticas donde las IP se mantienen durante el tiempo y durante, incluso son fijas para siempre, ¿vale? Pero fijaros que esto en un entorno cloud no nos vale porque los contenedores tienen IPs dinámicas y estas IPs cambian constantemente. De hecho, si habéis desarrollado para el cloud, uno de los primeros problemas con los que os encontráis es ese, es decir, me quiero conectar a esta base de datos, ostras, no puedo ponerle la IP porque si le pongo una IP, esa IP, yo no tengo la seguridad de que vaya a ser siempre la misma, ¿vale? Esto complica proteger contenedores utilizando técnicas de seguridad que confían en este tipo de reglas, ¿vale? Por ejemplo, que confían en IPs estáticas o en reglas, un conjunto de reglas clásicas, ¿vale? Por tanto, el cloud y los contenedores, no solo el cloud porque los contenedores los puedo utilizar en cosas que no sean cloud, necesitan herramientas de monitorización y de seguridad específicas, ¿vale? Esto no significa que las herramientas que hay ahora no estén empezando a evolucionar hacia eso. Significa que si desplegamos nuevos paradigmas basados en contenedores, pero no actualizamos las herramientas que estábamos utilizando antes, pues nos va a dar una falsa sensación de seguridad porque vamos a tener unas métricas que nos dicen que todo va bien, pero la realidad va a ser otra diferente, ¿vale? Así que, básicamente, en entornos contenedorizados hay muchas más entidades, por lo que los procesos y herramientas de seguridad en contenedores deben monitorizar muchas más cosas, ¿vale? Básicamente, ¿por qué nos vamos al cloud? Porque queremos escalar. Así que nuestras herramientas de seguridad también tienen que poder escalar, ¿vale? Y no solo respecto al número total de objetos que pueden soportar, sino también en otros asuntos. Deben ser más efectivos y más autónomos, ¿vale? Porque si yo antes monitorizaba dos, tres servidores, podía permitirme ciertas tareas manuales. Pero ahora, si tengo que monitorizar 500 contenedores, pues debo ser mucho más automático, mucho más autónomo, ¿vale? Si muchas empresas lo pasan mal gestionando unos pocos cientos de máquinas virtuales, imaginaros en una arquitectura basada en contenedores en el que vamos a tener que gestionar miles de contenedores. Al final, un contenedor es como si fuera una máquina virtual, ¿vale? Así que necesitamos que sean autónomos. Los sistemas de seguridad basados en el cloud necesitamos que sean autónomos. Por otra parte, con los contenedores tenemos un ratio de cambio mucho más elevado que con máquinas virtuales. Es esta analogía de mascotas versus ganado, ¿no? Antes a las máquinas les poníamos nombre como a las mascotas. Teníamos el servidor, en la primera empresa en la que trabajé le tenían nombres de Dragon Ball. Pues el servidor Goku, el servidor no sé cuántos, eran como nuestros amigos, ¿vale? Ahora no, ahora es ganado. Ahora el servidor es VM4729F4J, ¿vale? Así que esto fijaros que parece una tontería, pero en realidad es un cambio bastante importante. Lo que con las máquinas virtuales es aceptable hacerlo manualmente, ya no lo es. Es totalmente inviable. Así que la automatización es clave. No solo por la importancia de manejar un número mayor de entidades, sino también por la frecuencia con la cual estas entidades cambian, ¿vale? Así que además de autónomos necesito que sean automáticos, porque los ataques ya no son hechos por personas. Sí, son hechos por personas, pero son personas que desarrollan bots que te atacan. Así que los ataques ya no son en tiempo humano, son en tiempo máquina. Así que necesitamos que nuestra respuesta sea en tiempo máquina y no en tiempo humano también, ¿vale? Además, la seguridad debe ser portable, como los mismos contenedores. ¿Por qué? Porque las organizaciones no se quieren casar con un único proveedor de cloud. Si imaginaros, ¿por qué? Bueno, primero, porque no queremos caer en un vendor lock-in en el cual yo solo trabajo con Amazon y si mañana Amazon le da por, hasta ahora no lo ha hecho, pero bueno, es un riesgo. Si mañana Amazon le da por duplicar sus precios, yo no puedo escaparme de eso y tengo que pagar y poner en riesgo la viabilidad de mi negocio, ¿vale? Por eso se están poniendo tan de moda esto de las arquitecturas híbridas, cloud híbrido y todo esto, ¿vale? Por tanto, mi seguridad no tiene que estar centrada en un único proveedor de cloud, ¿vale? Ni puedo confiar en que las herramientas que el proveedor de cloud me está ofreciendo vayan a existir siempre. Porque eso sí que ha ocurrido ya, que hay herramientas que saca Amazon, por ejemplo, por poner un ejemplo, una herramienta que hay gente que la utiliza. Google es bastante experto en esto y al cabo de los dos años la descontinúan. Dicen, mira, esta herramienta no nos da revenues, no nos da beneficios, así que pues la descontinuamos. Si tú has basado todo algo tan crítico como la seguridad en una herramienta externa específica de un proveedor, primero, no vas a poder cambiar de proveedor y, segundo, si el proveedor decide que no la va a continuar, pues tú estás un poquito fastidiado, ¿vale? En ese sentido, los desarrolladores ya están construyendo soluciones en entornos multiplataforma y multientorno. Fijaros que un desarrollador en local no tiene Amazon. ¿Qué tiene? Pues tiene su runtime de Docker y ya está. O si estamos trabajando con Kubernetes, pues yo tengo un clúster local en Kubernetes, y un clúster de integración, y un clúster de preproducción, y un clúster de producción, por ejemplo, ¿vale? Así que por eso también tenemos que trabajar entre entornos. No solo entre plataformas, sino que la seguridad debe funcionar entre entornos. Porque que te comprometan producción es grave, pero es más, quizás sea más grave que te comprometan el entorno de integración, ¿vale? O en el entorno de preproducción son igual de peligrosos y pueden acceder a cosas igual de peligrosas o incluso más, ¿vale? Porque generalmente si yo tengo una plataforma en producción en Amazon, pues bueno, eso está en su subred, no tiene acceso a mis herramientas internas. Pero si mi plataforma de preproducción la tengo hosteada en local, digamos, en una infraestructura propia, y no la protejo, y alguien desde fuera accede a ella, no solo va a comprometer mi entorno de integración, sino que probablemente va a poder acceder a todas mis herramientas internas, ¿vale? Muy bien, así que además la seguridad debe ser portable. Y finalmente, históricamente las herramientas de reportes, de configuración de seguridad, etc., nos han hecho sentir un poquito así. Sí, o sea, la estés escuchando, ¿vale? Sabéis lo que dice. Así que necesitamos que además los reportes de seguridad que reciben el equipo de seguridad de vuestra empresa o el equipo de seguridad que tenéis subcontratado o quien sea, ¿vale? El CTO, etc., etc., sean fáciles. Sean fáciles de digerir con una información suficiente pero no excesiva y que generen un número de alertas suficientes pero no excesivas. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Que los SOCs, los centros de seguridad gestional de operaciones, pues básicamente tienen un porcentaje muy, muy, muy elevado de falsos positivos. Y eso es dinero porque necesita un montón de gente que procese esa información, ¿vale? Pero sobre todo necesitamos que la seguridad sea usable. ¿Por qué tiene que ser usable? No sé si habéis tenido alguna experiencia, pero configurar un sistema de seguridad clásico es duro, ¿vale? Es muy duro y muy tedioso, ¿de acuerdo? Si además le sumamos que el volumen de información y la complejidad de los sistemas es creciente, necesitamos que la aplicación de estas técnicas sea usable porque yo no puedo estar constantemente cambiando ni dedicando tiempo a añadir nuevos elementos, ¿vale? Así que tiene que ser usable. ¿Por qué deberíais crearme? Bueno, pues vamos a empezar a ver unos cuantos ejemplos de ataques que han ocurrido o que podrían ocurrir, ¿vale? Yo lo he dividido en riesgos y contramedidas, ¿vale? Así que vamos a hacer un pequeño repaso a las recomendaciones que se suelen seguir trabajando en entornos cloud, que básicamente son recomendaciones para trabajar con entornos de contenedores, ¿vale? Así que no voy a decir ningún nombre de ningún proveedor cloud en concreto, si nos vamos a centrar, digamos, en la base, ¿de acuerdo? Entonces, el primer riesgo que vamos a ver son vulnerabilidades asociadas a las imágenes, ¿vale? Una imagen, ya sabéis lo que es, pero por si acaso yo lo recuerdo, una imagen es una instantánea estática de un sistema operativo y las dependencias necesarias para ejecutar una aplicación en un momento, ¿vale? Es importante que sepamos que las imágenes son estáticas, ¿de acuerdo? Eso significa que las hace proclives a una falta de autorizaciones de seguridad, ¿me explico? Si yo hago mi desarrollo hace tres años y lo despliego en un Ubuntu 14.08, Ubuntu, mi imagen Docker tiene su Ubuntu, ¿de acuerdo? Si yo no estoy cambiando constantemente las actualizaciones de seguridad de esas imágenes, pues voy a tener problemas de seguridad de 2016, de hace unos años, ¿vale? Y como todo funciona, como mis imágenes funcionan, es muy tentador no cambiarlas, porque ya sabéis esto de, ostras, es que ahora tengo que actualizar la versión, es un pique que tengo que cambiar las dependencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Como además el código que yo meto dentro o el entregable que yo meto dentro también llevo unas dependencias, ¿vale? Por ejemplo, si estamos en JavaScript, pues lo que yo ponga en el package.json, esas son dependencias. Esas dependencias tienen también vulnerabilidades y tienen problemas de seguridad. Pero como mi imagen funciona, yo, pues seguramente no la vaya a actualizar, porque todo está funcionando, no me da ningún problema. ¿Por qué voy a meterme a invertir dos semanas, tres semanas, un mes en actualizar a una versión diferente para no añadir funcionalidades nuevas? Bueno, pues deberíais hacerlo, ¿vale? Una imagen creada hoy, por tanto, con todo actualizado, puede estar libre de vulnerabilidades conocidas por días o semanas, pero inevitablemente, y esto es inevitable, se van a descubrir vulnerabilidades en alguna imagen o en alguna de las dependencias que tengan dentro de esa imagen, ¿vale? En un entorno no contenerizado, bueno, yo simplemente actualizo las máquinas. Me meto en la máquina, actualizo el sistema operativo, seguramente el sistema operativo se autoactualiza, ¿vale? Si yo tengo algún ciclo de DevSecOps puesto en mi empresa, pues me va a ir avisando de qué vulnerabilidades están en qué dependencias y me va a recomendar qué actualizaciones debo de hacer. Con lo cual, eso lo puedo tener, puede hacer despliegues en caliente y puede estar bastante bien, ¿vale? Pero cambiar la configuración en un orquestador para que apunte a nuevas imágenes actualizadas implica otras cosas, ¿vale? ¿Qué implica? Pues implica que tengo que volver a empaquetar la imagen, volverla a subirla al Container Registry, cambiar mis manifiestos de Kubernetes, por ejemplo, para que en lugar de apuntar a esta imagen, apunte a esta otra y volver a desplegarlo en cada uno de los entornos y pasar por un ciclo de pruebas habitual, ¿vale? Por tanto, bueno, ya casi que se han adelantado las contramedidas. ¿Qué necesitamos para manejar este tipo de riesgo, ¿vale? Pues necesitamos herramientas y procesos que nos permitan gestionar la vulnerabilidad que yo tengo de imágenes, ¿vale? Las herramientas tradicionales cuentan con ciertas asunciones, como la durabilidad de los hosts, todos los mecanismos de actualización de los propios sistemas operativos que no aplican a las tecnologías de contenedores, ¿vale? Así que a menudo esas herramientas, pues oye, son incapaces de detectar vulnerabilidades dentro de los contenedores dándonos una falsa sensación de seguridad, ¿vale? Y casi que más grave que no tener ninguna sensación, ninguna herramienta de seguridad, es tener una que me haga sentir seguro y en realidad no lo esté, no lo esté, ¿vale? Así que algunos aspectos clave que debemos tener en cuenta para este tipo de vulnerabilidad, de riesgos, sería, pues oye, tener una política de seguridad en la cual las organizaciones sean capaces de crear quality gates en todo el ciclo de vida de una imagen que garanticen que solo las imágenes que cumplen el estándar de seguridad puedan ser utilizadas. Entonces, esto, por ejemplo, se integra perfectamente con el ciclo de DevSecOps, ¿vale? Un ejemplo, un desarrollador sube, está trabajando en su código, ¿vale? Sube una actualización y el ciclo de SecOps lo que haría sería revisar ese código a través de técnicas estáticas y técnicas dinámicas y también de técnicas de infraestructura y, bueno, InputFashing y un montón de historietas que hay por ahí, ¿vale? Y no solo del código que hemos generado nosotros, sino de las dependencias que estamos utilizando, ¿vale? Y al final nosotros podemos marcar un quality gate diciendo, oye, no va a subir nada a producción que tenga vulnerabilidades de tipo crítico, ni vulnerabilidades de tipo grave, etcétera, ¿vale? Al final debo definir una política porque si no pongo un proceso, simplemente lo voy a ignorar, ¿vale? Y también necesitamos que haya visibilidad de vulnerabilidades en todas las capas de la imagen, no solo en la imagen base, también en los frameworks, software de terceros y software primer, ¿vale? Para que os hagáis una idea de que esto que os cuento no son chorradas, ¿vale? Este es el número de vulnerabilidades por imágenes Docker oficiales, ¿vale? Que hay en el Docker Hub clásico de Docker, ¿vale? Por ejemplo, la imagen Node tiene 580 vulnerabilidades. Si estás trabajando con Node y estás utilizando la imagen base de Node, bueno, esto tiene un tiempecito como seis meses, pues que sepáis que estáis introduciendo 580 vulnerabilidades de seguridad en vuestra aplicación, en vuestro entorno, ¿vale? Si estáis utilizando Postgres como base de datos, pues además, si utilizo Node, pues generalmente voy a necesitar una base de datos, pues además le voy a introducir 89 vulnerabilidades más, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto yo lo tengo que tener en cuenta porque son riesgos que son míos. Estas vulnerabilidades seguramente no me las pueda quitar, pero necesito monitorizarla, ¿vale? Es importante que yo sea consciente, que sepamos que esto ocurre, ¿vale? Fijaros, esto es el Node, vamos a centrarnos en Node, ¿vale? En la imagen Node clásica, si yo hago un from Node, ¿vale? La versión que sea, yo tengo 581 vulnerabilidades. Pero si utilizo, por ejemplo, Node 10, estos son 582. Pero si utilizo Node 10 de Slim, tengo 71. O sea, que la imagen que yo seleccione, estos de guiones Slim, guión Alpine, guión, no sé cuántos, eso que la gente dice, ¿esto qué es? Yo voy a utilizar el Node normal, ¿por qué? Porque tiene todo el SSH, lo tiene, claro, lo tiene todo abierto y para mí es mucho más cómodo. A nivel de desarrollo, bien. Para mí no está bien, pero, va, aceptable. Pero a nivel de producción no es aceptable que yo deje todo eso tan abierto, ¿de acuerdo? Si yo, en lugar de optar por una imagen de este estilo, opto por una imagen Slim, que es mucho más reducida, fijaros que he reducido considerablemente las vulnerabilidades a las que estoy dejando expuesta mi aplicación. Pero si además me voy a una imagen específica de contenedores como es Alpine, voy a tener cero, bueno, cero en el momento en el que se hizo este estudio, ¿de acuerdo? Así que seleccionar la imagen no es algo poco importante, ni es algo trivial, ¿de acuerdo? Vale, pum, explota la cabeza. Vale, siguiente riesgo. Mala configuración de las imágenes. Esto es un clásico, ¿vale? Ejemplos muy clásicos. Una imagen que corre todo con privilegios de administrador. Si no lo hago en mis servidores físicos, ¿por qué lo dejo hacerlo en mis contenedores? Una imagen que tiene instalado un SSH, vamos a ver, si la imagen es inmutable, amigo, si es inmutable, ¿para qué quieres un SSH? Es inmutable, no deberías cambiar nada, no deberías acceder a esa imagen nunca. Así que, en producción, quita el SSH. En desarrollo, puede tener su cosa, ¿no? Pues, ostras, voy a entrar y voy a, vaya, me he equivocado en esta plantilla HTML. Ostras, voy a desplegarlo todo, me meto, lo cambio, lo pruebo y, bueno, eso puede tener sentido. Pero en producción, no, ¿vale? Imágenes con credenciales por defecto. Esto es súper clásico. Todas las imágenes tienen credenciales por defecto. Y es tan fácil como irte a hub.docker.com, buscar cualquier imagen, meterte en el Dockerfile y ahí están escritas, o sea, son públicas. Si yo no cambio esas credenciales por defecto, pues, mis contenedores son muy vulnerables. Al final, es lo de siempre en sistemas, pero ahora en imágenes. No es nada nuevo. Lo que pasa es que en sistemas, pues, bueno, teníamos cierta cultura y, sobre todo, teníamos un equipo que es del sistema muy pesado con las políticas de seguridad y de las contrasenias y todo esto. Y ahora, como los desarrolladores no tenemos como esa culturilla, pues, nada, vamos subiendo las cosas al cloud y no puede ser, ¿vale? Tenemos que tener las mismas consideraciones que teníamos antes, ¿vale? Contramedidas. Pues, bueno, esto es lo clásico. Configurar una imagen para que corra con usuarios sin privilegios, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros subís una imagen Docker normal y no hacéis un cambio de usuario? Yo el primero, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. Tenemos que añadir el proceso de build, al proceso de build, la validación de la configuración de las imágenes, incluyendo las recomendaciones del vendor de esa imagen. Si yo estoy, por ejemplo, utilizando una imagen de Ubuntu o Alpine, pues, ellos hacen unas recomendaciones de seguridad que deberíamos de cumplir. Pues, entonces, en mi ciclo de DevSecOps, yo debería tener una validación automática de que mis imágenes están subiendo como deberían, ¿vale? Esto lo podríamos enlazar con el Quality Gate que habíamos hablado en el paso anterior, ¿vale? Necesito informes continuos, actualizados, centralizados y con una monitorización constante, ¿vale? De imágenes para identificar lo más prematuramente posible debilidades y riesgos. Esto es como la joya de la corona, ¿vale? Esto es mucho más complicado de conseguir, pero es posible, ¿vale? Y, sobre todo, usar imágenes que sean solo fuentes de confianza. Y esto parece una pera grullada, pero ocurre, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos actualizar frecuentemente las imágenes base para reducir la superficie de ataque. Porque que yo utilice una no de 10 Alpine con cero vulnerabilidades, eso es cierto en este instante de tiempo. Pero dentro de dos semanas, igual ya son dos. Dentro de cuatro semanas, igual ya son seis. Igual dentro de tres meses, igual son dos ciencias, ¿vale? Entonces, yo necesito monitorizar este chip, lo que habíamos hablado antes. Tener siempre un proceso mirando qué vulnerabilidades nuevas están surgiendo para que me avise, oye, tienes que actualizar esta imagen. Porque a mano es complicado. Necesito alguien que me avise, ¿vale? Usar siempre, como imagen base, tecnologías específicas para contenedores, ¿vale? Alpine Linux, por ejemplo, es de las más famosas. No utilicéis Ubuntu ni Debian ni sistemas operativos de propósito general, porque tienen demasiadas cosas abiertas, ¿vale? Sé que es más engorroso porque tenéis que instalar dependencias básicas. Por ejemplo, en Alpine no tienes el bi. Joder, pues, joder, me voy a quitar el bi y tócate las narices, ¿no? Pero, bueno, reducís muchísimo la superficie de ataque, ¿de acuerdo? Y nunca, de verdad, nunca habilitéis SSH en un contenedor, ¿vale? Nunca. Si tenéis que acceder a un contenedor, utilízad el API del router. No os hace falta SSH. Si hacéis un toker XT-IT BAS, ya accedéis al contenedor. No necesitáis un SSH remoto para eso, ¿vale? Así que no lo hagáis, no lo instaléis. ¿De acuerdo? Tampoco añadáis paquetes SSH, ni actualicéis, ni nada dentro de una imagen. Porque las imágenes son inmutadas, ¿vale? Ok. Más o menos esta parte la tenemos clara. Tercer riesgo. Yo lo he llamado embedded shit. Ojo con el malware dentro de las imágenes, ¿vale? Porque es una manera estupenda de expandir malware. Malware no solo es ransomware, por ejemplo, que me jode la vida, básicamente. ¿Vale? También son cosas como mimeo de criptomonedas o robo de datos sin que nos demos cuenta. O sea, un malware no es necesariamente destructivo, ¿vale? Esto tenemos que tenerlo en cuenta, especialmente en entornos de alta carga y elásticos, ¿vale? Fijaros en este artículo. Dice que los hackers aman Docker. Catástrofe en contenedores en 321. Bueno, esto ya nos está ocurriendo. No vais a poder escuchar la canción. Y es una pena porque mola un montón. Pero para los que no estéis muy familiarizados con cómo funciona la elasticidad en el cloud, básicamente funciona de esta manera, ¿vale? Se van duplicando. Conforme la carga va subiendo, pues vamos a generar más contenedores. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa? Si esas bacterias, esas imágenes pequeñitas que se van reproduciendo para escalar cada vez y para soportar más carga, en lugar de utilizar una imagen oficial, utilizan una imagen que no es oficial y que tiene malware. Por ejemplo, estas imágenes son reales, ¿vale? Estas imágenes existen, bueno, ya no porque las han borrado, pero existen, existieron y se utilizaron. Estas imágenes tenían dentro ransom malware que lo que hacía era secuestrar los recursos de los contenedores y los cuales se ejecutaban para minar criptomonedas, ¿vale? Y el resultado de ese mineo, pues lo mandaban por la red a la gente que estuviera por detrás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si yo utilizo esta imagen, mi software funciona. O sea, no hay ninguna, incluso me suelen dar cosas extra, como por ejemplo, algo de monitorización extra o te suelen vender alguna historieta de es más óptimo. Hemos cogido un Tomcat y hemos añadido unas capas adicionales para que funcione más rápido y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, tu aplicación funciona estupendamente, pero por detrás estás mineando criptomonedas. Si estoy en Amazon, esos son ciclos de CPU, es más memoria, es más, ¿veis por dónde voy? Es más pasta. Así que estoy gastándome yo dinero para que yo termine criptomonedas y encima se lleve la pasta, ¿vale? Así que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Fijaros, esta es una imagen que subí yo a Docker y hay 242 insensatos que se la han descargado. Ni la publicite, se la han descargado. Si ahí dentro, esto es una api tonta que saca campeones de un videojuego, hay 242 que pueden estar minando, no lo están haciendo, ¿vale? Pero podrían estar minando criptomonedas para mí, ¿vale? Así que subir imágenes maliciosas a Docker Hub han hecho posible que se minen 544,74 monedos, que es una especie de Bitcoin, que son unos 90.000 dólares, ¿vale? Esto es para Monero, pero imaginarte para algo más famoso, digamos, ¿vale? Y es que esto no puede ser lo otro. O sea, estas comprobaciones de, oye, estas imágenes son buenas o no son buenas, estas dependencias son buenas o no son buenas, sí. Esto hay herramientas por ahí que son de pago, la mayoría, pero existen y yo os recomiendo que le echéis un ojo. Luego, si queréis, me podéis contactar por redes sociales y os paso algún ejemplo, ¿vale? Un par de recomendaciones. Ojo con empaquitar imágenes con secretos, claves o apiquís, ¿vale? Fijaros, esta imagen, que espero que el tal Christian Metz ya no la tenga subida, tenía claves metidas, ¿vale? Me parece que la tengo, bueno, no lo puse por deferencia a él, por no, ah, bueno, sí, sé que está ahí, por ejemplo, debe user MySQL y debe pass MySQL. Pues bueno, está en Docker Hub o está en GitHub también, así que podéis, si encontráis su imagen por ahí, pues sabéis que podéis acceder, ¿vale? O al menos es una variable de entorno. Si alguien no la ha sobrescrito, podéis acceder a sus máquinas, ¿vale? Entonces, hay, de verdad, ni os lo imagináis, la cantidad de bots que hay monitorizando este tipo de cosas e intentándolo, ¿de acuerdo? Simplemente no metáis aquí claves o si las metéis, que sean en una variable de entorno y debéis recordar sobrescribirlas, porque si es una variable de entorno pero no la sobrescribís, pues estamos en las máquinas, ¿vale? Lo que os comentaba, hay un montón de bots que están ocupándose de esto por parte de los malos. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen estos bots? Bueno, pues hay buscadores, ¿vale? Como Sodan. Como os he comentado antes, los ataques que sufren las empresas ya no son en tiempo humano, son en tiempo máquina. Así que para eso es necesario contar con herramientas que permitan automatizar los ataques. Y Sodan, tristemente, es una de ellas. ¿Qué es Sodan? Sodan es básicamente un buscador que monitoriza toda máquina viviente, toda máquina viviente que esté en Internet y la indexa, ¿vale? La analiza al máximo e incluso si tienes un plan de pago te dice qué vulnerabilidades puedes explotar, ¿vale? Con un código universal de referencia. El objetivo de Sodan no es que la gente ataque automáticamente. El objetivo de Sodan es informarte a ti para que tú lo arregles. Pero esto siempre se puede utilizar del lado de la luz o del lado de la oscuridad. Además, Sodan tiene una API con la que puedes automatizar el proceso, ¿vale? Básicamente es el único buscador en el que nadie quiere salir. Para que os hagáis una idea, esto, por ejemplo, es la información que os proporciona Sona, ¿vale? Sona nos dice, oye, si es un elemento de IoT, si está firmado automáticamente, auto firmado, si tiene una base de datos dentro, dónde están, quién es el ISP, la organización, los puertos que tiene abiertos, etcétera. E incluso te dice las vulnerabilidades que tiene esa imagen, ¿de acuerdo? O sea, esa máquina. Además, te la cataloga con un código único. S-C-V es un código único universal, ¿vale? Así que fijaros que si yo automatizo la extracción de esta información, ¿qué puedo hacerlo? Y no tengo que utilizar técnicas de scrapping raras ni cosas raras. Sodan me da una API para atacar a esto. Y yo, por ejemplo, solo quiero atacar la vulnerabilidad CVE-2017-7668, pues bueno, indexo todas las máquinas que tengan esa vulnerabilidad y las ataco. ¿Cómo de complicado es eso? ¿Cuánto me llevaría? Nos lleva un par de días implementar esto, ¿de acuerdo? Así que atacar es muy, muy sencillo. Para que os hagáis una idea, Sodan no es precisamente barato, ¿vale? Y hay mucha gente que tiene licencia. Yo tengo una personal, de estas de la Galatejas, ¿vale? No llego al millón de resultados, no lo utilizo para el mal, no lo penséis mal, ¿vale? Así que ya os podéis hacer un poco los cálculos de cuánta pasta está ganando Sodan y cuánta pasta está ganando la gente que está utilizando Sodan para robar credenciales, mirar criptomonedas, robar información, etcétera, etcétera. De hecho, ayer me parece que hubo una noticia, creo que fue ayer, que habían robado los datos personales de todo el país de Georgia, creo que es. Todos los, eso ya está en la dark web, todos los datos de todos los georgianos están en la dark web. Seguramente a esa escala se pueden haber basado en este tipo de técnicas, ¿vale? Otro riesgo, conexiones inseguras a registros de imágenes. Oye, mira, Paco, todo esto que me cuentas está muy bien, pero es que yo no utilizo el Docker Hub, yo utilizo mi registro de imagen mío personal propio, así que a mí esto no me puede ocurrir. Bueno, es verdad que seguramente tengas un poquito de razón, pero creo que te voy a fastidiar la mañana. Bueno, como hemos visto, las imágenes son sensibles, son la base de todo. Si las conexiones a los repositorios de imágenes se hacen a través de conexiones inseguras, los contenidos de las imágenes viajan en claro, ¿vale? Si se trata además de un repositorio privado, es más probable que me haya relajado con el tema de los secretos, ¿verdad? Eso no ha ocurrido nunca, a nadie le ha pasado, que su container registry, que ha montado con suerte su equipo de sistemas, resulta que no va por HTTPS o que tiene un certificado caducado, o que tengo que añadir a mi configuración de Docker esto de insecure registries, eso seguro que no suena a ninguno de vosotros. Además, si no viajo por HTTPS o algo parecido, se incrementa el riesgo de un ataque de mal indemnidad, ¿vale? Docker por defecto no permite la inclusión de registros inseguros, pero se pueden activar y me juego el cuello. Este es mi registro, ¿vale? Mi registro inseguro. Estoy seguro de que la mayoría de vosotros, pues, habéis tenido que incluir algún registro de esta clase, pues, porque en vuestra infraestructura local no tenéis un certificado porque habéis considerado que no es relevante pagar 40 dólares al año por un certificado, ¿vale? Como funciona un ataque de mal indemnidad, ¿vale? Vamos a, os voy a enseñar más o menos cómo funciona esto del lado del bien y luego del lado del mal, ¿vale? Del lado del bien yo puedo tener un Kubernetes, ¿vale? Que por, en el que mal yo despliego una imagen nueva, pues, yo que sea una API, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Kubernetes? Pues, oye, Kubernetes le pregunta al DNS, ¿vale? Oye, ¿cuál es la IP de mi Artifactory? Y es donde voy a tener la imagen que yo me quiero descargar, mi imagen privada. ¿Vale? El DNS le dice, oye, amigo, la tienes aquí en 192.168.321, ¿vale? Entonces Kubernetes dice, vale, oye, dame la imagen. Fíjate que es una imagen oficial, jboss, wildfly, latest, ¿vale? Toma churro de bytes, en claro, por cierto, y todo estupendo, ¿vale? Este es el happy path, ¿vale? Imaginados que en algún momento viene algún tippet malicioso y me hace un ataque de denegación de servicio a mi JFrog, ¿vale? Y lo expulso de la red. Y justo al expulsarlo, en ese instante de tiempo, lo suplanta y dice, pues mira, ahora yo voy a hacer JFrog y me voy a quedar con su IP, ¿de acuerdo? En el momento en el que ese JFrog se vuelva a levantar, como estaba utilizando un DHCP probablemente, dirá, bueno, no pasa nada. Cuando vuelva a aparecer ya no tengo la misma IP, ¿vale? Así que tengo el 1, 2, 1, 6, 8, 3, 22, ¿de acuerdo? Pero el DNS, y por supuesto actualiza el DNS, y el DNS dice, vale, pues nada, voy a cambiarlo, pero con otra IP. De modo que en esa franja de tiempo, Kubernetes puede estar pidiendo a esa IP, que es la IP de antes, dame la imagen, jboss, wildfly, latest, pero ya no le responde el JFrog original, le responde el JFrog falso, digamos, ¿vale? Así que le manda otro churro de bytes, pero con un extra de mining de criptomonedas o vete tú a saber, ¿vale? Y este se queda por fuera de verano. Bueno, es un poco más complejo, yo lo he querido simplificar para que tampoco meto los aquí en la línea, que no es mucho tiempo, ¿vale? Pero más o menos, así a grandes rasos, es como funciona un ataque de mining de middle en este sentido, ¿vale? Fijaros que en el contexto anterior, Kubernetes ni se ha enterado, él sigue atacando a la misma IP, sigue atacando todo igual, solo que el resultado es bien diferente, ¿vale? Así que, utilizad siempre que podáis, por favor, HTTP, HTTPS, porque una cosa es suplantar a alguien sin un certificado de seguridad y otra cosa es, además, hackearle el certificado de seguridad, eso es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de eso, el tráfico entre, bueno, ese riesgo es el riesgo 4, ya lo hemos pasado, vamos a un riesgo nuevo, que es el tráfico de red entre contenedores, ¿vale? Y esto es muy, muy, muy relevante, porque el tráfico entre contenedores se suele rutear sobre una red virtual, ¿vale? Esta red está típicamente manejada por el encestador y suele ser opaca, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, luego veremos un ejemplo. Además de las herramientas de monetización, administración y seguridad de redes normales, ya no sirven para estas redes virtuales, ¿vale? Porque este tráfico no va por la, o al menos no todo este tráfico va por la interfaz de red física, va por otra parte y somos ciegos a ella con las herramientas clásicas, ¿vale? Pero además, lo potencialmente crítico es mezclar ese tráfico virtual de diferentes aplicaciones sobre la misma red virtual, ¿vale? Especialmente si la sensibilidad de las aplicaciones es diferente. Me explico. No es lo mismo mezclar el tráfico de Spotify y Facebook, que, bueno, pues puede ser sensible, pero es generalmente datos públicos, ¿vale? Que mezclar tráfico entre mi ERP privado y el blog de WordPress de mi empresa, ¿vale? Si mi ERP y mi blog utilizan la misma red virtual, bueno, pues ahí puedo tener problemas mucho más graves, ¿vale? Básicamente, si aplicaciones de diferente nivel de sensibilidad o de seguridad utilizan la misma red virtual, el riesgo de un ataque de red exitoso aumenta. Si el WordPress se compromete, los atacantes tendrán visibilidad al tráfico de red del ERP también, y eso es algo que deberíamos tratar de evitar, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, aquí hay una cosa que no os voy a comentar, y es que... No, 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 creo que lo comento después. Vale. Contramedidas. Primero, los orquestadores se deben, por ejemplo, Kubernetes, se deben configurar sus aplicaciones en redes en base a su nivel de sensibilidad. Esto es una segmentación de red de toda la vida, pero un poquito diferente, ¿vale? Porque la segmentación de red de toda la vida es física y esta es lógica, ¿vale? Aunque también es posible dar una red a cada aplicación, para la mayoría de las organizaciones, definir estas redes por sensibilidad es suficiente, ¿vale? Es un peligro de riesgo, pero es mucho más mantenible. O sea, es decir, yo sigo pudiendo hacer una segmentación de red clásica, diciendo, no, no, tú vas por esta red y tú vas por esta otra red, pero es bastante más complicado. Así que simplemente definiendo reglas de afinidad es suficiente, ¿vale? Bueno, yo pensaba que tenía un ejemplo aquí, pues me he equivocado, lo tendré más adelante. Vale, pues un detalle que sí que quería comentaros respecto a las herramientas de monitorización y de seguridad. Estas herramientas clásicas, digamos, que monitorizan la red física. Así que todo lo que no salga de un host, de una red virtual de un host, no lo ven. Así que ahí vamos a tener muchos problemas. Luego tengo un ejemplo, estoy seguro. Vale, riesgo 6, mezcla de nodos. Esto es un poquito parecido a lo que hemos visto antes de redes, ¿vale? Imaginemos un orquestador cualquiera. Por ejemplo, Kubernetes, que es el que está más de moda ahora, ¿vale? Nuestro Kubernetes tiene cuatro nodos físicos en los que corren los contenedores. ¿Qué contenedores corren en qué nodos? Pues eso a Kubernetes le da igual y a nosotros también, ¿vale? Sin configuración adicional, un contenedor puede caer en cualquier nodo físico, ¿vale? Háyase por qué tengo el ejemplo después porque van relacionados. Esto significa que mi contenedor de WordPress que hemos hablado antes puede caer en el mismo nodo físico que tu contenedor de RP. No solo en la misma red, sino además en el mismo nodo físico. Pensad que mi WordPress es una imagen Docker y mi RP es otra imagen Docker, ¿vale? Esas imágenes tienen que correr en algún sitio. Ese sitio es un nodo físico de Kubernetes. Aunque yo las separe en redes diferentes, si caen en el mismo nodo físico, van a compartir ciertos recursos. Así que voy a tener un riesgo. No solo tengo que separar a nivel de red, sino también a nivel físico, ¿vale? Estoy mezclando nodos de diferente sensibilidad. Antes era a nivel de red y ahora es a nivel físico también, ¿vale? Aunque, bueno, eso es lo que os he comentado. Aunque tengamos configurado redes virtuales diferentes para esos nodos, que físicamente estén en el mismo equipo implica riesgos, ¿vale? Imaginaos. Yo en una configuración básica. Yo tengo un Kubernetes, el gráfico que tengo está aquí, ¿vale? Un nodo físico A y un nodo físico B, ¿de acuerdo? Y un balanceador de carga. Si yo en el nodo físico A estoy corriendo mi pod de WordPress y mi pod del ERP, por ejemplo, ellos dos van a compartir el sistema de ficheros del host del nodo físico A, ¿vale? Así que si mi ERP está guardando algún fichero X en ese nodo físico, mi WordPress va a poder acceder a ese fichero también, ¿vale? Sin demasiado esfuerzo. Si en ese fichero, por ejemplo, estoy guardando una cookie con una credencial, ya estoy fastidiado, ¿vale? ¿Sabéis a lo que me refiero? Si al mismo tiempo el pod de Kubernetes tiene acceso a ese Docker Runtime, que lo tiene porque está en él, podría ejecutar también comandos del Runtime de Docker. Y aunque mi ERP no tenga SSH instalado, yo podría acceder, sin demasiado esfuerzo, con el DockerExec-IT, identificador del pod de mi ERP, y vas. Me seguís, ¿verdad? Entonces, que esté en el mismo nodo físico, eso puede llegar a ser un problema. Sobre todo para cosas que son un blog que me da un poco igual, y además con WordPress, que sabéis que tiene sus historietas, y mi ERP, que es algo bastante, bastante crítico, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que configurar el orquestador para aislar despliegues en nodos por sensibilidad. Es la misma estrategia que para la red, pero para los nodos, ¿vale? ¿Cómo implementarlo? Depende del orquestador. Si es Kubernetes, tenemos reglas de afinidad, los affinity estos, que aseguran que la planificación de los pods se hacen en, digamos, en hosts físicos concretos, ¿vale? Aunque yo os recomiendo que si tenéis capacidad y podéis, que directamente utilicéis dos clústeres diferentes. Tenéis el clúster de sensibilidad baja, el clúster de sensibilidad de Kubernetes, mínima, media, perdón, y el clúster de sensibilidad alta. Entonces, ahí seguro que no vais a tener problemas, porque las reglas de afinidad son estados deseados. Yo le digo a Kubernetes, oye, en la medida de lo posible, agrúpame los contenedores aquí. En la medida de lo posible, agrúpame este tipo de contenedores acá. Pero si esa medida de lo posible no es factible, Kubernetes los va a mezclar. Entonces, aunque tengáis reglas de afinidad, hay ataques que ya están diseñados para eso, en el que básicamente te empiezan a reventar a peticiones y como tus pods más vulnerables tienen que escalar y no caben en el nodo de afinidad que tú has definido, pues empiezan a irse a otros nodos que no deberían, ¿vale? Muy bien. Séptimo riesgo. Confianza de los orquestadores. La confianza entre el orquestador y sus nodos físicos requiere de un especial cuidado. ¿Sabéis cómo funciona Kubernetes? Ahora sí empieza Kubernetes, pero cualquier orquestador funciona de la misma manera. Tienen un nodo máster y varios workers, ¿vale? El nodo máster es el que yo llamo nodo orquestador y es el más importante del sistema, ¿vale? Porque es el que coordina, el que planifica los pods, el que planifica todo, ¿de acuerdo? Así que una configuración débil del orquestador puede exponer a todo el sistema a un montón de riesgos. Por ejemplo, si la inclusión de nodos físicos no requieren de autorización expresa de alguien, pues un nodo físico externo malicioso se me puede colar dentro de mi clúster y me puede fastidiar bastante porque todos los pods que corran en ese nodo, el nodo va a tener acceso a ellos y va a poder hacer cosas con ellos, ¿vale? Y por defecto Kubernetes no requiere de autorización de nodos en el clúster. Me parece que al principio sí, pero luego me parece que ya no, ¿vale? Si un nodo se ha comprometido, va a comprometer a todo el clúster porque todos ellos comparten las claves de seguridad. Es decir, para que el nodo worker se comunique con el nodo, con el orquestador, con el máster, necesita una clave de seguridad y cada nodo no tiene una clave diferente. Todos comparten la misma. Así que ya veis por dónde puede ir el lío, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues bueno, los orquestadores deben asegurar que los nodos físicos tienen una identidad persistente y deben estar siempre autenticados. Esto es por configuración, ¿vale? También deben de proveer un inventario actualizado de nodos que incluya su estado de conectividad para poder monitorizar si alguien está tumbando un nodo y si se levanta otro diferente, en fin, a un tipo de monitorización es de ese estilo, ¿vale? Y también deben ser capaces de aislar un nodo comprometido porque no solo me pueden comprometer un nodo al añadir uno nuevo, sino que a través de una imagen maliciosa ese nodo me lo pueden trastear también, ¿vale? Entonces, cuando nos demos cuenta de ello, el orquestador debe poder aislarlo y eliminarlo del clúster sin degradar el conjunto de operaciones del clúster, ¿vale? Y esto tiene que ser automático porque no podéis tener a una persona, a dos, a tres, a diez, monitorizando esos nodos físicos. Y si estáis en AWS, es que no vais a poder hacerlo porque esa posibilidad no existe, ¿vale? Y finalmente, y como siempre, las comunicaciones entre nodos deben hacerse por HTTPS, ¿vale? Bueno, no sé si voy en tiempo, más o menos, bueno, más o menos, ¿vale? Vamos a ir ya a las conclusiones. Como habéis visto, estas son unas cuantas recomendaciones, ¿vale? Hay un montón más de recomendación que no hemos hablado, que tienen que ver con las imágenes, los container registry, los contenedores, los hosts, riesgos externos, hay un montón de cosas. Lo que quiero que comprendáis es que la seguridad en aplicaciones basadas en contenedores no solo no es diferente, no es muy, perdón, no solo es no muy diferente de una aplicación normal, sino que además introduce nuevos riesgos, porque como habéis visto, prácticamente no ha eliminado los riesgos activos, ¿vale? Por no hablar además de la seguridad de las propias aplicaciones que desarrolléis vosotros, ¿vale? Que esa responsabilidad siempre va a ser vuestra, o de proveedores específicos, que es otro mundo, porque ellos también tienen sus vulnerabilidades y también tienen su historia, ¿vale? Pero si os quedáis con algo en esta charla, a mí me gustaría que os quedáis con cuatro elementos que son fundamentales en lo que a seguridad de contenedores se refiere, ¿vale? El primero, he dicho cuatro y creo que son tres, el primero es que los controles deben ser automáticos, ¿vale? ¿Recuerdas la analogía ganado versus mascotas, ¿vale? Yo ya no tengo máquinas con nombre a las que puedo acariciar y cuidarlas, sino que ahora tengo pods con identificadores en random y me dan igual, ¿vale? Entonces, no puedo hacer cosas manuales, necesito que sean automáticas. Primero, por esa analogía. Y segundo, porque los ataques son automáticos. Los ataques ya no es, y perdóname la expresión, ya no es un tipe de ñute en casa y voy a romper esto, ya no es eso. Está muy profesionalizado, hay auténticos emporios del crimen que se encargan de desarrollar software específico para atacar y nos están ganando. Entonces, es importante que nos concienciemos de esto. Por otra parte, deben ser autónomos. Si yo monitorizo cosas automáticas, pero la acción de defensa sigue siendo manual, primero estamos fastidiados. Tengo que detectar automáticamente, pero tengo que actuar automáticamente, ¿vale? Esto es un campo de investigación bastante reciente en el que nosotros estamos ahí tratando de aportar cosas, que son actuaciones automáticas basadas en inteligencia artificial y machine learning, ¿vale? La mayoría de productos comerciales que hay por ahí directamente no lo tienen. Hay un par que empiezan a tenerlo, pero no hay ningún dato, porque ellos mismos no lo proporcionan, no hay ningún dato de cómo de efectivo si realmente de autónomos son esos servicios, ¿vale? Entonces, siempre tener en cuenta que es algo que está incipiente. Y, además, deben ser específicos, ¿vale? No me vale un Icinga del año de la polka, no me vale, ¿vale? Eso no funciona. Funciona para el tráfico de red habitual, pero no funciona para las especificidades del cloud. Entonces, por ejemplo, si yo meto un Icinga entre cuatro nodos físicos, las comunicaciones entre esos nodos, el Icinga lo va a trincar, lo va a coger. Pero las comunicaciones entre pods dentro de un nodo físico, ahí no hay red física, ahí hay red virtual. Y ahí dentro no vamos a encontrar nada. Y ya hay ataques que eso lo tienen en cuenta, ¿vale? Porque saben que eso no se monitoriza actualmente. Entonces, lo que hacen es, vale, yo he infectado este nodo físico. Bueno, ok, pues toda la maldad la voy a concentrar en ese nodo físico interno. Entonces, las herramientas de monetización externas no se van a entrar, ¿de acuerdo? Así que necesito herramientas específicas. Y aquí tenemos un gap importante. Estamos un poquito verdes. Hay algunas por el mercado, pero tienen que ser desarrolladas a su nada posible, ¿vale? Para conseguir esto, ¿en qué tenemos que apoyarnos? Pues tenemos que apoyarnos en nuevas tecnologías y nuevos paradigmas. Tenemos que apoyarnos en Big Data y en Machine Learning y en Dirección Artificial. ¿Por qué? Porque las detecciones son muy complejas. Ya no son detecciones que yo pueda basar en reglas. Son detecciones, reglas estáticas de si supero cinco logins incorrectos, porque los atacantes ya han superado eso. ¿Vale? A la menos los atacantes que te pueden hacer más daño. Si yo cojo un Meta Exploit y me pongo al juguetear en casa, eso lo voy a coger. Pero los ataques de verdad, eso no lo voy a coger, ¿vale? Basados en Blockchain, por ejemplo, también, se está investigando sobre todo en temas de confianza de nodos, etcétera. En fin, otro tipo de técnicas como OSINT, que es para obtención de datos de fuentes externas, de inteligencia de fuentes externas, y arquitecturas nuevas basadas en el Zero Trust Architecture. Si os acordáis del principio, yo os hablaba que la seguridad actual se denominaba Castillo y Foso, ¿no? En el cual todo lo que viene de fuera es susceptible de ser un amenaje, pero todo lo que ya ha entrado dentro, pues bueno, lo que hay dentro suponemos que es correcto. Pues las Zero Trust Architecture ya no son así. Las Zero Trust Architecture es cualquier comunicación entre nodos tiene que ser, es no confiable, ¿vale? Entonces, eso implica un montón de cambios arquitectónicos que son importantes, ¿vale? Un poquito estos son los trendings que hay en ciberseguridad ahora mismo, que es en lo que nosotros nos estamos focalizando en la parte de investigación. Y, bueno, aunque los modelos que hay por ahí a veces de internet oficial son un poco así, esto ya está, ya está empezando a estar superado y, por ejemplo, nosotros en Elite tenemos un montón de experiencia en un montón de proyectos haciendo modelos de inteligencia artificial que con una cura así muy, muy alto y tenemos un montón de experiencia en eso. Así que el siguiente hit en la ciberseguridad va a ser, sin lugar a dudas, la inclusión de técnicas avanzadas de Machine Learning basada en User Behavior, basada en gemelos digitales de servidores o cosas y de gestión de anomalías. básicamente esos son los tres puntos más fuertes. Y, bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os hayáis llevado al menos un overview grande y completo de los problemas de ciberseguridad en el cloud. Tenéis mis contactos por ahí, podéis contactar conmigo, con Dani, con quien queráis y muchas gracias por haber venido. Muy bien, Paco, pues muchas gracias a ti por la presentación. Como siempre, cuando se habla de ciberseguridad, pues saber mucho no sabes si es bueno o malo porque al final te quedas más inquieto por todas las amenazas que puedes tener y que no conocías. Pasamos ahora a la ronda de preguntas. No tenemos mucho tiempo, se nos ha pasado un poquito, pero si queréis, podéis utilizar el chat. Veo que no ha habido ninguna pregunta durante la charla. Las podéis hacer ahora durante estos minutos. Yo tengo alguna que puedo hacer para romper el hielo. Por ejemplo, has estado comentando que un conjunto de medidas se aplicarán en la seguridad en el cloud, pero ¿qué otras medidas consideras que son importantes adoptar más allá del cloud o en el ciclo de desarrollo de software que se puedan resumir brevemente? Pues la verdad es que hay un montón, pero para mí las más interesantes son por una parte que vuestro ciclo de desarrollo tenga en cuenta porque no tengo la cámara activada, estoy aquí gesticulando para nada, ahora. Que vuestro ciclo de desarrollo tenga en cuenta consideraciones de seguridad. Hemos estado estos últimos años inmersos en una transformación en el sector de desarrollo de software para que introducción de herramientas de DevOps, ¿vale? Pues ese mismo concepto ahora se está extendiendo para herramientas de DevSecOps, ¿vale? Entonces, ahí podéis meter temas de escaneo de vulnerabilidades, escaneo de imágenes, etcétera, etcétera. Y luego hay otra parte que es muy importante que es que vuestras aplicaciones y vuestras arquitecturas tienen que empezar a incluir también elementos de seguridad. Yo no, generalmente, en las propuestas que veo por ahí o en los desarrollos que veo por ahí no tienen elementos específicos de seguridad. Entonces, por ejemplo, algo muy sencillo y muy interesante es incluir Web Application Firewall en vuestras aplicaciones. Hay muchos comerciales, algunos incluso libres. Yo empezaría a explorar ese tipo de herramientas porque son muy, 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 muy interesantes. Y, bueno, yo creo que esas son básicamente las dos cosas que yo me centraría. Sería, por una parte, de verdad, monetizar vuestros desarrollos porque la mayoría de los problemas no vienen por infraestructura, vienen por nuestros desarrollos y la otra sería introducir elementos en vuestras arquitecturas de seguridad específicos, como, por ejemplo, un Web Application Firewall. ¿Vale? No fíéis todo a un Firewall generalista porque un Firewall generalista es generalista y no tiene en cuenta las cosas específicas de vuestra aplicación ni os dan visibilidad además. Y hablando de costes, ¿cuánto crees que necesita invertir una empresa para asegurar sus activos IT o qué estructuras tiene que montar o cuál es el proceso? Vale, ahí tenemos un caballo de batalla. Es muy importante porque, fijaros, en la seguridad clásica, digamos, es bastante inabordable para una PyME. Es muy complicado porque, fijaros, necesito un equipo de seguridad de al menos un técnico de bajo nivel, un técnico de medio nivel y un técnico especialista y necesito un gestor que organice todo eso. también necesito herramientas de monitorización que alimenten las, bueno, que les den información a esos técnicos para que puedan ejecutar sus acciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso más pequeño necesito cuatro perfiles, herramientas de pago que generalmente son caras e infraestructura porque toda esa información la tengo yo que almacenar en algún sitio y también la tengo que proteger de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado, es complicado. Para, fijaros, por ejemplo, Telefónica que tiene el SOC, creo que tiene el SOC más grande de España o al menos uno de los más grandes, en su centro de operaciones tiene 200 ingenieros de seguridad, 200. Vale, que ellos son enormes pero para una empresa normal mínimo necesitas al menos dos, tres perfiles y un montón de herramientas. Podéis utilizar Virtual SOCs que son SOCs gestionados de otras empresas que ellos ponen los perfiles y entonces tenéis como perfiles compartidos, ¿vale? Esa es una aproximación que no está mal pero sigue siendo cara. Entonces, yo lo que os recomiendo es que si sois pequeños directamente tratéis de introducir elementos nuevos de seguridad como alguna aplicación que os he comentado antes hay más, ¿vale? Porque eso es lo más barato y yo os recomendaría que empezárais por ahí. Si vuestros problemas de seguridad van en aumento idos hacia un Virtual SOC, ¿vale? O tratar de contratar un servicio gestionado que hay empresas que los están ofreciendo que funcionan bien para casos en los que no sois muy atacados, ¿vale? y en el caso de que tengáis problemas graves ahí ya tenéis que iros a un equipo propio o a contratar ese equipo a una empresa pero que sea un equipo dedicado. Así que la seguridad no es barata en general pero para empezar en el punto en el que nos encontramos ahora que es bastante bajo yo empezaría únicamente tratando de incluir en vuestras arquitecturas elementos de seguridad. Con eso vais a mejorar un montón porque eso para los ataques de grano grueso, ¿vale? Y los ataques de grano fino ya tienen que ir un poquito más dirigidos a vosotros entonces si vuestra empresa no es habitualmente un foco de ataque pues bueno podéis convivir con ella. Muy bien y ya por último por mi parte a ver si alguien se anima a lanzar alguna en el chat. ¿Existen herramientas cloud ready que estén preparadas para trabajar herramientas comerciales útiles ágiles o todavía hay mucho desarrollo aquí y no hay una gran oferta? Existen a ver existen muchos desarrollos clásicos que se están tratando de adaptar a los nuevos paradigmas y hay algunos digamos desde cero que están que están empezando a funcionar y que funcionan bastante bien. Amazon Google y esta gente os da sus herramientas pero solo funcionan en sus entornos ¿vale? Entonces caéis en un vendor lock-in que yo no no os recomiendo ¿vale? No os recomendaría pero pero bueno si no tenéis otra cosa pues oye pues tirad por ahí ¿vale? Si tenéis que elegir alguna herramienta yo os recomiendo herramientas que funcionen en diferentes proveedores por ejemplo hay una que se llama Screen que funciona bastante bien y bueno en general las de Cloudflare funcionan bastante bien también las de Fortinet funcionan bastante bien aunque son clásicas readaptadas pero funcionan bastante bien así que resumiendo hay herramientas pero bajo mi opinión no son suficientes y no son no son las más óptimas y creo que ahí tenemos un camino muy importante que recorrer los generadores de tecnología para tratar de solventar ese gap pero bueno para digamos circunstancias habituales yo creo que son suficientes igual de aquí a seis meses tenemos un problema grave pero ahora mismo son suficientes Muy bien bueno pues vamos soy Tony Storney de Temática Software estabas hablando que las soluciones de pago suelen ser caras sobre ¿qué importes estaríamos hablando? ¡Uf! Vale ¿de miles de euros o de cientos de miles de euros? Depende seguramente decenas de miles entre 10 y 60 hay soluciones buenas son caras son caras son soluciones pero más completas ¿vale? mucho más mucho más grandes yo recomiendo que claro eso es inabordable para la mayoría de creo que para algunos otros más el tejido español o sea imposible es totalmente inabordable sí que hay herramientas específicas que funcionan en modo de suscripción que pueden ser igual 100 dólares al mes pero son específicas no te protegen de todo te protegen de algo en concreto o es un elemento concreto por ejemplo ya que además veo en el chat que preguntan por el WAF hay WAFs que son a nivel de suscripción que son 60 dólares al mes por máquina entonces bueno eso ya empieza a ser más razonable yo igual no quiero mi Wordpress igual no lo quiero proteger a eso no le quiero meter no le quiero meter eudos pero igual a mi mi SAP pues bueno mi SAP ya está bastante protegido me entendéis no mi aplicación crítica igual ese sí que me puedo gastar 60 dólares al mes para para protegerlo y monetizarlo entonces ahí tenéis mucha variedad pero generalmente es caro si queréis algo gestionado que venga un proveedor un vendedor y os lo instale eso detiene mi parla y luego hay equipos de intervención luego que me imagino que sería un coste aparte dado algún incidente pero que también también haría que el coste porque claro ya hemos detectado el ataque estamos sufriendo el ataque vale y como lo paramos eso para eso necesitas un equipo de seguridad experto para pararlo porque si no es lo que tú dices me están atacando y lo sé vale bueno ya habrá que porque el servicio tiene que continuar o sea el servicio no puedes parar a los clientes los clientes eso ni lo entienden ni lo quieren ni están pagando para eso o sea pues eso un equipo de actuación ante emergencias y esto también eso no te lo dan estas herramientas de bajo coste en comillas no 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 claro eso es todo para ti digamos eso es un coste aparte y ahí no hay mucha información porque eso son ofertas y presupuestos que se hacen específicos para cada para cada para cada cliente las cláusulas de calidad y que luego esto es nosotros sí eso la verdad es que nosotros de hablar con alguna empresa y tal nos han comentado pues bueno depende mucho del nivel de disponibilidad si es un 24-7 si es un 99% no sé cuántos pues la cosa se va pero bueno generalmente ten en cuenta que si tú compras una persona dedicada pues tienes que pagar el sueldo de esa persona dedicada y el beneficio así que más o menos entonces la idea de equipos de tres o cuatro personas como mínimo con lo cual coste se va alto vale vamos a dar paso a alguna otra de las preguntas del chat por ejemplo Sergio Navarro nuestro compañero pregunta sobre las vulnerabilidades de los microprocesadores que surgieron hace un par de años y que se supone que están presentes en todos los procesadores del mundo incluidos los los del cloud y la respuesta corta sí pero ahí tienes poco que hacer la verdad es que salvo actualizar en el firmware los que puedas los demás solo hay que hay que cambiarlos hasta donde yo sé Amazon o sea los grandes sí que han empezado a cambiar esos procesadores pero seguro seguro que les quedan dentro claro ellos tienen unos clasters ahí de cientos de miles de máquinas es que alguno tendrá ahí estás estás fastidiado sé que la mayoría de procesadores pero la mayoría de los de las novedades eran en realidad software eran del firmware entonces actualizando el firmware se arreglan la mayoría de ellas de momento no parece que sea un problema un problema grande o si lo es pues al menos no trascendido así que yo no me prestaría mucha atención muy específico para esa arquitectura y cómo sabes en qué arquitectura está ejecutándose porque justamente lo que tiene la nube es que hoy está aquí y mañana está en otra máquina claro son complicados de explotar pero claro pero existen pero están claro o sea ahí al final o sea al 100% de seguridad está claro que no existen sí eso abandonar toda la experiencia al 100% es imposible Bueno otra pregunta de Pascual desde tu experiencia ¿cómo ves a las pequeñas empresas a nivel de seguridad más allá del uso de algún antivirus y por dónde les aconsejas que comiencen un diagnóstico de seguridad y una hoja de ruta ¿qué se puede hacer para empezar y no subirse del 0 al 100 sino ir progresivamente? Sí vale esta pregunta voy a tratar de ser educado pero que el nivel de seguridad de las empresas en general y no solo las pequeñas es muy bajo es muy 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 bajo nosotros hemos hecho algunos diagnósticos y algunas y algunas actuaciones y yo lo primero que os diría es que cada empresa es diferente unas tienen un tipo de sistemas otras tienen otro tipo de sistemas gestionan las que iniciar de una manera de otra entonces requiere de un análisis digamos particular cada empresa es un mundo hay algunas particularidades pero generalidades perdón pero hay que estudiarlo entonces yo recomendaría que empezáis por un diagnóstico de seguridad los diagnósticos de seguridad son muy amplios y no entonces yo empezaría centrándome en qué queréis evaluar qué es lo que os preocupa hay empresas a las que les preocupa el ransomware hay empresas a las que les preocupa el desarrollo de su software o su infraestructura etcétera entonces primero hay que centrarse en qué queréis saber qué es lo que pensáis que os preocupa más porque si queréis hacer un diagnóstico muy grande pues es igual nos vamos a tirar nos vamos o quien sea se va a tirar dos meses tres meses ahí y eso lleva un coste importante pero yo empezaría por un diagnóstico rápido de seguridad que es más o menos viendo todo lo que un poquito la infraestructura que tenéis en vuestra empresa las tipos de herramientas se identifican los riesgos y se hacen algunas recomendaciones eso es una parte respecto al antivirus etcétera yo os recomiendo que para antivirus siempre es bien recibido pero ojo con qué antivirus instaláis porque hay antivirus que son son virus entonces no puede ser un antivirus como Avast por ejemplo que se supone que te protege y en realidad te roba la información ¿vale? tenéis que ir a un antivirus más o sea hay que dejarse un poquito los turnetes en un antivirus bueno yo además os recomendaría si no lo tenéis que instalar en vuestra infraestructura un firewall potente ¿vale? un firewall por ejemplo como el de Sonic Wall me parece que es si no recuerdo mal el nombre es un firewall bastante bueno también tiene un coste es un firewall físico además yo os lo recomiendo mucho porque protege de un montón de cosas y os hace la vida mucho más sencilla empezaría por ahí y sobre todo con concienciación de usuarios porque parece la imagen a veces que tenemos es que nos acceden a las máquinas muy fácil y acceder a una máquina no es tan fácil como parece pero lo que sí que es más fácil de lo que parece es engañar a quien tiene acceso a la máquina un pequeño ejemplo y esto le pasó a una persona de un equipo de seguridad o sea que encima un tío concienciado recibió un correo en nombre del Departamento de Recursos Humanos a principios de mes diciéndole que aquí tenía la nómina de este mes y que la comprobara él no solía recibir las nóminas por correo pero no le dio mayor importancia el teletrabajo o sea en este tiempo nos está pasando justamente en este caso tengo algo parecido a eso me ha pasado algo parecido a eso hemos empezado a recibir cosas por correo que antes físicamente estabas en la oficina y las recibías en mano pero claro ahora claro sí de hecho ahora estamos sufriendo un montón de ataques en ese sentido porque los malos lo saben entonces bueno en el caso del conocido este que os comento era un ransomware y lo abrió pensando la nómina que se lo mandaba la persona de Recursos Humanos y lo abrió y cayó entonces a veces pensamos en que el phishing es estas cosas genéricas de compra viagra ¿no? estas cosas de quién va a caer en eso y es verdad pero es que hay phishing que se llama Spare Phishing que es como phishing de lanza que van a por ti y que eso es muy muy difícil a veces de enterarse otro ataque que me interesa hace nada es que habían ganado acceso a tu agenda de Outlook y entonces cuando acababa una reunión a los 15 minutos te mandaban un fichero en nombre de alguien que estaba en esa reunión diciendo oye mira aquí tienes el acta de esta reunión claro estás en una reunión a los 15 minutos te mandan un fichero con un acta ¿qué es lo que haces? lo abres ¿no? entonces lo primero o sea una de las cosas más importantes es concienciar a vuestros usuarios con una sesión de dos horas de concienciación de formación es más que suficiente no hace falta más entonces yo empezaría por esa parte diagnóstico rápido general digamos antivirus que no sea vaste que nos cueste un poquito y una jornada de concienciación de usuarios dos o tres horas es suficiente para darle cuatro trucos a los usuarios para que comprueben y que sean más menos vulnerables a este tipo de ataques o de fraudes vale y la última en un minuto por no dejarnos ninguna pendiente no sé si has hecho varias referencias a los web application firewalls pero la pregunta concreta de Jorge era si podría recomendar alguno en concreto no sé si has contestado en las intervenciones pero si por darle justo en esa pregunta sí bueno hay un montón a ver los líderes son mega caros vale Akamai todos estos son mega caros no sé Jorge en qué empresa trabajas y si tenéis recursos para abordar uno de ellos pero bueno Akamai es uno de los mejores yo utiliría pero eso me parece que empiezan en 10.000 entonces esta cosa está cara otros firewalls que están bien yo recomendaría Scream S-Q-R-E-E-N es como Scream pero con Q es tecnología francesa pero bueno ya es una startup en California y todo esto y es un firewall bastante bastante bajo y bastante asequible yo creo que son 60 dólares por instancia eso sí solo funciona en modo SaaS no puedes instalarlo en físico en tus infraestructuras yo os recomendaría que le echáis un ojo a Scream porque es el que yo creo que para bajos presupuestos es el que mejor resultado el que mejor resultado da ahora no puede competir todavía al menos con con los con los de Akamai o o de los o de los grandes si quieres Jorge mándame un 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 mensaje directo por Twitter o o por link que viene como y yo te puedo mandar porque ahora mismo hay algunos que quiero decir pero no me acuerdo el nombre ¿cómo se llamaba? Imperva ya me he acordado Imperva es también bastante caro pero es incluso mejor que Akamai así que echarle echarle un ojo Imperva a Akamai y a Scream Muy bien pues lo vamos a dejar ahí muchas gracias Paco y muchas gracias a todos los los participantes por por las preguntas y por y espero que haya sido interesante indicaros que la presentación la se os enviará junto con una encuesta de satisfacción que nos que nos es muy útil que la contestéis para que podamos mejorar en los siguientes y estaremos encantados de que podáis asistir a próximos webinars que seguimos programando y que tenéis accesibles en en la página web del IT para que podáis ver la la programación así que nada un abrazo y ánimo a todos en en estos días de de alarma a ver si se terminan pronto muchas gracias gracias a todos hasta luego